¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! Voy a ver este video porque si no, esto parece broma Me has tirado las antenas ya tres veces Me has tirado las antenas ya tres veces Me has tirado las antenas ya como la coletea al árbol ¡Qué desastre! ¡Tres! Así que yo calculo que dentro de un rato se quebrará aquí la rama y se encuentra todo abajo ¿Qué se ve esto ahí? Me lo voy a ir a jugar La antena funciona que es espectáculo pero claro ¿Veis? Las nubes vienen acá arriba de Guadalajara ¡Un viento! No puede ser Así que no sé qué peor Si el viento, el agua, siempre pasa algo Pero me da igual Y esto de Francia está súper divertido Así que voy a ir a ver y hasta que no se termine de caer todo no voy a dejar ¡Chau chau!